Feliz día la tradición para toda la gente del país, junto a Cristian Maceroni, Gabriela Maceroni, los hermanos Maceroni aquí presentes en el escenario mayor del maestro Horacio Pueblo Guarani. ¿Qué mejor lugar que el Templo de Folclore para estar un domingo reunido en familia con toda la familia de Plumas Verdes? ¡Arriba! Las palitas, ¿no es? Esto es Plumas Verdes, señores. Esto es la Argentina. Argentina, yo vendo unos ojos negros y él me los quiere contrarlos. Yo vendo por mí, ¿por qué me han parado? Sí, señor. Yo vendo unos ojos negros y él me los quiere contrarlos. ¿Por qué me han parado? ¿Qué tal, Raúl? Quisiera... ¡Arriba por eso! Si toda la noche lo pasó, suspirando por tu amor. Bueno, chito... ¡Suspirando por tu amor! Y las palitas de las chicas, a ver. ¡Todas las chicas, las palmas arriba! ¡Tú, de los muchachos, las palmas arriba! ¡Bravo! ¡Viva la Argentina! ¡Ciérdame! Cada vez que tengo penas Voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas ¿Ya han visto? Ojos negros, traicioneros ¡Vamos! ¿Por qué me miráis así? Tan alegre para otros Y tan triste para mí Ahora tomamos aire todos, decimos más Se quisiera ver Más Se quisiera Si toda la noche lo paso Suspirando Si toda la noche lo paso Suspirando por todos ¡Eso es Lula Verde!